Las dos de la tarde justo Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy ya veis que al fin no es de noche No vengo a grabar aquí a las 10 de la tarde Y esto se debe a que realmente ahora a las 3 tengo que salir de casa para coger un tren Porque voy a Barcelona, porque mañana tenemos una reunión en Gordonsín Y habrá que estar allí Así que nada, entonces aprovecho para hacer el vídeo ya cuanto antes Para dejarlo subido y así ya me olvido por el día de hoy Porque voy a llegar casi a las 11 de la noche a Barcelona Hasta que pueda conseguir internet y tal y cual Así que bueno, no me voy a hacer más de rogar En el vídeo de hoy os voy a hablar de la que yo considero que es La carrera en la que más he sufrido en mi vida Más he sufrido a nivel de fatiga yo diría Porque luego si empiezas a desglosar Qué tipos de sufrimientos puede haber Pues evidentemente puedes sufrir por frío Puedes sufrir de galambres Puedes sufrir una pájara Entonces en este sentido En esta carrera yo no sufrí ninguna de estas cosas que he mencionado Pero sí que a nivel de fatiga Uff, ha sido Yo creo que lo más exigente que he hecho en mi vida Incluso podría decir que si no me equivoco Es la carrera en la que más kilómetros he andado en un mismo día Estarían ahí, ahí entre la Luchón Bayona Y esta que os voy a mencionar Que yo creo que ya Todos ya sabréis de cuál estoy hablando Pero Uff Fue duro La carrera en cuestión Fue la Powerade Series Barcelona San Sebastián Es una carrera que yo ya la conocía Porque el año anterior La había hecho en equipos de cuatro Con la gente de Gordon Singh Con Valentí, con Merced y con Borja Y la verdad es que ya eso me había servido Para conocer un poco cómo eran las etapas Y la verdad que yo venía también En un estado de forma más o menos bueno Pues porque había estado preparando el Ironman Sí que es verdad que no había tocado la bicicleta Desde que había hecho el Ironman prácticamente Salvo una o dos salidas que hice Pues para coger un poco el tono Pero hay que decir que Yo creo que sí que fui en una condición Más o menos buena Pero evidentemente sí que tendría que haber ido Mejor preparado Entonces me planteé ahí En la línea de salida De la Barcelona San Sebastián Este año la iba Pensaba hacerla en formato solo Pero tenía claro que mi intención No iba a ser ir a acabarla A cualquier precio O sea, más bien Me lo planteé como dos cosas Me lo planteé uno Como una especie de aprendizaje De cara a realizarla En futuras ocasiones Que esto dirá De la segunda parte del vídeo Y por otra parte Lo enfoqué también Pues desde el punto de vista De ir a acompañar a Ricky Abad Para ir grabándole La mayor parte posible Para que él tuviera también imágenes Para sus retos Sus patrocinadores Y todo esto Porque es una persona Que la verdad que Admiro mogollón Que de hecho El tío ya se ha hecho El Everesting Challenge Os dejo aquí abajo O por aquí Por las tarjetas O por donde sea El enlace al vídeo Que le hice El Everesting Challenge Y nada Pues ese era el planteamiento Esto es un paréntesis Que hago O sea, Ricky Abad Es un tío Que no sé cómo lo hace Pero hace De lo imposible Lo hace parecer fácil Que es un problemón Porque yo por ejemplo Le vi a hacer el Everesting Y dije Hostia, pero si este tío Parece que se ha hecho El Everesting con la chorra Me fui yo aquí A un puerto de aquí Al lado de casa A subir un poco A ver qué tal Las sensaciones y tal Hice medio Everesting Y por poco muero Entonces yo digo Ostras, qué capacidad Tiene este tío De sufrimiento De superar las adversidades Y tal Pero hecho este paréntesis Os voy a hablar De cuál fue mi experiencia En esta prueba Yo toda mi vida O la mayor parte de la vida En la que he sido ciclista Se me ha dado mejor Carreras más explosivas Con menos kilómetros Reprechos cortos Más que reprechos largos Era una persona Con bastante chispa De hecho también Conseguí ser su campeón De España En persecución por equipos O sea, pruebas bastante cortas Entonces yo lo que sí que noté En comparación con este tipo de pruebas Que ya al final son largas distancias Y ya son palabras mayores Es que es muy difícil regular O al menos a mí Así me lo resulta Y creo que ahí es Donde está la clave De hacer este tipo de pruebas Tienes dos opciones A la hora de afrontar estas pruebas Que es O ir muy rápido Y que te permita descansar más veces Y durante más tiempo O encontrar un ritmo En el que tú sepas Que puedes ir tirando Tirando, tirando Tirando, tirando Tirando, tirando Y no te fatigues demasiado Y así pues haciendo una parada O dos En el mejor de los casos Pues puedes garantizar Que acabas Yo en este caso Me amoldé a la estrategia Que había planteado Ricky Abad Que era tirar Durante todo lo que pudiera Hasta que le entrara el sueño Pues ir tirando a un ritmo Yo sí que noté Que en las primeras etapas Pues yo podría haber tirado A un ritmo superior Que luego me hubiese permitido Descansar un poco más Pero como iba con Ricky Y realmente también Pues el hecho de ir con compañía Pues también es agradable Porque puedes ir hablando Compartiendo cosas Y vas descontando kilómetros Pues fui a ese ritmo La primera etapa La hicimos bien Muy enteros La segunda también Aunque ahí sí que Ricky empezó a acusar un poco El cansancio Por la noche y tal Yo ahí fui bastante bien Y luego ya en la tercera Que aquí es donde ya empecé yo A bajar bastante En cuanto a sensaciones Pues coincidió Con la parte del amanecer Que es a mí La verdad que se me hace Una parte durísima Cuando empiezo a salir Las primeras horas de sol Pues ahí es cuando Realmente ahí me vino el bajón Y justo coincidió Con un momento En el que Ricky Ya había dado la vuelta A su bajón Por lo cual ahí coincidió Como un par de cosas Que de hecho Os voy a poner Algunos fragmentos del vídeo Para que veáis En qué situación Estaba la tercera etapa Diciendo Pero o sea En la vida Se me habían hecho 40, 50 o 60 kilómetros Tan largos O sea que parecía Que no avanzaba Iba con una sensación De fatiga Como si fuera pajarado Pero que realmente Estaba comiendo Y ahí yo creo Que es donde Donde más sufrí Kilómetro 250 De carrera 14 horas ya encima De la bici Y aprovechaba aquí Al que Ricky Abba Tiene que evacuar Aguas mayores Pues no porque No me haya caído Sino porque Es que estoy tan reventado Tengo una cara de sueño Que no os lo podéis imaginar Y entonces Pues voy a aprovechar Los 5 minutos Que esté Ricky Que espero que Este tiempo Pues para descansar un poco Porque estoy Roto O sea pero no os puedo Buah Esto es demasiado duro señores Uff O sea el no dormir Se lleva fatal eh Y todavía estamos Como unos 50 kilómetros De esa niñina Uff A poner el piloto automático Tirar Y que sea lo que Dios Quiera tío Entonces Llegó un momento En el que yo cogí Y le dije a Ricky Tío Te estoy lastrando Te estás perdiendo tiempo Por mi culpa Por lo cual Tira para adelante Que ya me buscaré yo la vida En cuanto a llegar allí Entonces Yo también iba Sin batería en el GPS Y tal Que a nivel logístico también Pues como no tenía ni idea De cómo afrontar este tipo de carreras Pues la verdad Que la cagué bastante Por lo cual Me vino bien Cagarla para aprender Y este año hacerlo bien Y entonces Pues él tiró para adelante Y yo pues llegué No sé si como a 30 minutos O así más tarde Que él a sariñena Llegué a sariñena Con unas No sé si 16 horas En las piernas Y una noche Y un amanecer de por medio Y reventado Pero reventado O sea que no os podéis hacer una idea Aunque ya Supongo que estaréis viendo Unas imágenes sobrepuestas Y en ese momento Cuando yo llegué Estaba Ricky todavía ahí Reponiendo y comiendo Algunas cosas Y él ya salió Y yo ahí en ese momento Yo dije Mira hasta aquí No creo que tenga ninguna necesidad De tener que estar sufriendo Por sufrir Así que mira Aquí acaba mi carrera Mi intención era descansar Desde la etapa de sariñena Hasta Zuera Y luego como la sé Que la etapa de Zuera Atafaya Es de las más duras De la Barcelona de San Sebastián Dije Pues mira Voy a aprovechar Esta parte Para acompañar a Ricky Y a menos que se le pueda hacer Más ameno esto Aquí contaba con llegar Y si quiero llegar a fuera Es echando el hígado A ver Si lo tienes que dejar Lo dejas Sí Pero que no Pero a ver Hay que intentarlo Todo no es fácil Si lo quieres dejar Lo dejas Pero si lo quieres No hay huevos Eso es No hay huevos Este año no había Ostras que fuerte Esto va a crear un precedente En su publicidad Pero a ver ¿Tú crees que no puede? Ahora es una ducha Que se tumbe una hora Hora y media Una ducha De la barrera Ahora es donde tienes que Joder tu cuerpo A tu cabeza Tu cabeza te dice que no Pero tu cuerpo Yo creo que puede seguir Entonces estaba yo En la situación De decir Hasta aquí Ya no me apetece Ya tener que sufrir más Y pues Me acosté Me acosté Estaban mis padres Estaba mi chica Y bueno Estaba mi padre Mi madre y mi chica Acompañándome Y haciéndome la asistencia Y entonces yo dije Mira me voy a acostar Y ya consultaré con la almohada A ver qué hago Qué dejo de hacer Mientras tanto Mis padres Bueno Mi madre y Andrea Mi chica Estaban Les había dado acceso A mis redes sociales Y entonces empezaron A publicar mogollón De cosas De Odey necesita vuestros ánimos Y ahora no sé qué Y ahora no sé cuál Y tal Hasta el punto En el que después De haber dormido Una hora o dos horas Una cosa así Me despertaron Que o sea En ese momento Tenía yo la sensación De que me había pasado Un camión por encima Pues me despertaron Y al final me convencieron Aunque Fue un show La verdad Pues me convencieron Para que Me levantara Efectivamente Me cambiara de ropa Y al final pudiera Sacar Kilómetro 20 De la cuarta etapa Después de haber dormido Apenas Cosa de una hora O así Al final Pues Por parte del equipo De asistencia Tanto por mi madre Como por mi padre O por mi chica Andrea Y toda la gente Que está Animando por las redes sociales Y todo eso Pues parece que Me han animado A seguir Con todo lo que he sufrido En esta tercera etapa La verdad que Las ganas Eran prácticamente Nulas Y bueno Parece que al menos Ahora Bueno He pillado un ritmo Más o menos cómodo Voy A una media de 20 Así más o menos Y eso es lo que os decía Llevo ya 20 kilómetros De etapa No sé ni si acabaré yo Esta cuarta etapa Así que va Vamos a ir tirando Poco a poco Sin prisa Pero sin pausa Y Qué duro es esto chaval No os podéis hacer una idea De lo duro que es esto La verdad que me estaba rayando Bastante Y llegó un punto En el que me quedé Sin batería En el GPS Entonces como coincidía Que yo había adelantado No hacía mucho tiempo A una persona Le esperé Y entonces fui con él Porque él tenía batería En el GPS Pues para Para que fuéramos juntos Y yo así no me perdiera Porque si no No sabía llegar yo A Azuera Y entonces pues Fuimos tirando 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 La verdad que a un ritmo Bastante bueno Hasta que llegué A Leciñena Creo que se llama El Pueblo Que es donde Habíamos estado esperando En la edición anterior A Valentilla Merce Que ahí hay unas imágenes Súper épicas Ahí con el sol Que se está poniendo Y los dos Que se dan de la mano Y tal Bueno un poco todo En esa línea Y yo tenía el recuerdo Que desde Leciñena Hasta Azuera Era posible ir por carretera Atajando Y no teniendo que hacer Tantos kilómetros Como marcaba el track De esto Entonces yo Como realmente Tenía la sensación Bueno tenía ya El convencimiento De que una vez llegado a Azuera No iba a continuar Pues dije Mira aquí me hago La triquiñuela Le digo al tío Que siga Que luego si eso Ya lo pillo Y entonces cogí el móvil Y miré a ver Cual era la ruta Más corta Para ir hasta Hasta Azuera Desde Leciñena Hasta Azuera Y cual fue mi sorpresa Que realmente Pues Que Los kilómetros Que yo pensaba Que iba a tener de menos No hay de la China O sea Si que eran kilómetros Que iba a tener que hacer Por carretera En vez de por pista Pero los kilómetros Que tenía De Leciñena a Azuera Eran los mismos Los que marcaban por el track Que si ibas por carretera Por lo cual Ahí ya me dio El bajón absoluto Y Ahí decidí En ese momento O sea Porque ya iba Ya también fritísimo O sea Iba fatigado O sea La cosa no es cansancio O el no puedo más Sino Es como Es que no tengo energía Estoy fatigado O sea No Necesito descansar un poco Para poder seguir Y Entonces ahí Llegó un momento En el que ya Les escribí por Whatsapp Y les llamé también A mis padres Y a Andrea y tal Que estaban esperando en Azuera Y Y les dije Que a ver si podían Venirme a buscar Que primero Asistieran a Ricky Porque también Estábamos haciendo La asistencia nosotros A Ricky Y después que me fueran A buscar Y así acabó Mi aventura Bueno pues señores Aquí donde El año pasado Protagonizamos Uno de los momentos Más épicos Con Valentín Con Mercé Incluso yo Desde el coche Grabando En la Barcelona San Sebastián Del año pasado En Leciñena A escasos 20 25 kilómetros De Azuera Es donde voy a poner fin A A esto de intentar Ser finisher En la Powerade MTV En los top series Entre Barcelona Y San Sebastián Porque Lo he dado todo Incluso cuando pensaba Que no tenía nada Al final No sé si por orgullo Por compromiso Por palabra Ahora He tirado La cuarta etapa Y aquí ya llevo Ya 50 kilómetros O algo así 50 casi 60 kilómetros Y las piernas Ya no dan más Si alguno quiere ver Más en detalle Los vídeos De estas etapas Os dejo aquí En las tarjetas Y si no también En el enlace Las dos partes De los vídeos Que hice De la Barcelona San Sebastián Del año pasado Y ya que estamos Para todos los que habéis llegado Hasta este punto Que la verdad Que ha sido un vídeo Bastante largo Os voy a hablar De una cosa Que os va a gustar Os va a gustar Porque yo creo Que muchos de los Que estéis en este canal También sois seguidores suyos Este año voy a volver A la Barcelona San Sebastián Esto ya lo había dicho Ya había dicho también Que la Barcelona San Sebastián No lo iba a hacer En formato solo Porque todavía no me veo Con huevos De poder hacerla En formato solo Pero me he buscado Un acompañante Y este acompañante No es otra persona Que el señor Abelete No sé si conocéis Si le seguís en redes sociales O lo conocéis O lo que no Yo creo que la mayoría sí Pero os dejo aquí abajo Sus redes sociales Es un tío Que también tiene un canal De YouTube Que hace vídeos Que también le sigue Bastantes personas Y creo que vamos a hacer Un buen tándem Este año Así que ahí queda eso Yo mientras tanto Voy a ir despidiendo el vídeo Voy a ver si lo puedo editar Antes de las tres Que tengo que salir de casa Son las dos y cuarto O sea tendré que editar A tiempo express Y nada Como os digo siempre Tú y yo nos vemos En el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!